El día de hoy te voy a enseñar a cómo recuperar una cuenta de TikTok antigua o alguna cuenta a la cual ya perdiste el acceso Cabe destacar que este proceso no le funciona a todo el mundo, solamente en cierta cuenta permite realizar este proceso Para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a una cuenta de TikTok en donde sí tengamos acceso Tal cual como estás viendo en pantalla yo me he creado esta cuenta para poder intentar recuperar la antigua Una vez estando aquí nos vamos a dirigir a inicio y vamos a presionar en la lupa Como verás aquí nos van a aparecer el buscador para buscar nuestra antigua cuenta En este caso mi antigua cuenta es la siguiente, vamos a buscarla porque perdí el acceso a ella Vamos a darle al botón de buscar y aquí la tenemos, es esta la cuenta que quiero intentar recuperar ya que no tengo acceso a ella Para esto lo único que tenemos que hacer es presionar en los tres puntitos que vemos en la parte superior derecha Y vamos a darle en copiar enlace, una vez el enlace esté copiado pues nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro perfil Tal cual como estás viendo en pantalla y vamos a presionar en nuestro nombre para que se nos habilite esta opción de poder añadir más cuenta Voy a añadir una cuenta nueva y aquí me va a mandar a iniciar sección o registrarme En este caso le voy a dar al botón de iniciar sección y aquí voy a usar la primera opción que es usar teléfono, correo o nombre de usuario Y como ves en pantalla lo que tenemos que hacer es movernos hasta donde dice correo o nombre de usuario Aquí en correo o nombre de usuario lo que vamos a hacer es que vamos a pegar ese link que copiamos previamente y le vamos a dar en olvidaste la contraseña Aquí vamos a darle en número de teléfono y vamos a ingresar nuestro nuevo número de teléfono para poder recuperar esa cuenta Tal cual como ves en pantalla una vez que escribas tu número de teléfono nuevo le vamos a dar en enviar código y aquí nos van a enviar un código a nuestro nuevo número de teléfono Una vez que recibas dicho código vamos a proceder a colocarlo y como verás de manera automática nos da la opción para restablecer la contraseña Ahora voy a escribir una nueva contraseña Una vez ya escribas tu nueva contraseña le vamos a dar al botón de iniciar sección y de manera automática debería iniciar sección en mi cuenta antigua En la cuenta en la cual ya no tenía acceso Como vemos si no venimos a nuestro perfil ya tengo acceso nuevamente a esta cuenta Si le doy en editar perfil como verás voy a editar todos mis datos personales por así decirlo Y bueno amigos espero que este pequeño tutorial te sea de mucha ayuda Si es así no olvides dejar tu gran like, suscribirte al canal y comentar si te ha funcionado este pequeño truco Recuerda que a todos no nos funcionan de la misma manera Y bueno amigos nos vemos en la próxima